El programa nace en la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud Pública de Uruguay lo trae y somos socios del Instituto INAW, junto a la Intendencia de Maldonado, para trabajar con familias que fueron seleccionadas por nuestros técnicos y esta es la primera experiencia que se realiza en el departamento y la idea es continuar convocando familias y continuar convocando técnicos de nuestros organismos para que trabajen directamente con las familias. También hay que destacar que se asoció a este proyecto UTOC y Antel, beneficiando con productos de sus organismos. Familia Fuertes trabaja en la prevención de adicciones, trabaja en la unión de la familia con dos herramientas fundamentales, que es amor y límites. Lo hablaba con una de nuestras técnicas de INAW y me decía esto lo tendríamos que aplicar para nosotros mismos, para cada uno de nosotros, porque a veces los padres no saben cómo comunicarse con los hijos, los hijos con los padres. Acá se trabajó con familias que tienen niños de entre 10 y 14 años en lo que es la prevención del consumo de distintas drogas, por eso estamos involucrados también con el área de adicciones de la Intendencia y con el plan Integra que dirige el doctor Darío Pérez en acuerdo con ACE y la Intendencia. Y bueno, es la primera experiencia de este tipo que tenemos en Maldonado, una de las primeras del país y el balance es positivo.